hola un gusto soy frank si estás viendo free fire max y bueno ha llegado la hora de hablar de este juego por el que se hizo un boom gigantesco así que vamos juntos a averiguar si este juego vale la pena o no bueno el juego lanzado por garena en el año 2017 ha tenido muchas mejoras desde su tiempo de lanzamiento siendo un juego que mejora año tras año y ya en 2020 es un juego muy completo pero hace unos meses se daba esta noticia la de lanzamiento de una nueva versión mejorada y con mejor detalle gráfico algo que sin dudas luce genial pero bueno a la fecha de hoy a la que hago el vídeo de manera no oficial ya es posible descargar el juego y probarlo ahí es cuando me surgió la pregunta de cómo era free fire max bueno lo primero que tenemos que entender con free fire max como concepto es que esta versión no busca ser una alternativa sino que más bien se complementan con la otra ya que comparten los mismos servidores y contenido siendo totalmente perfecto poder jugar entre los usuarios de la versión normal y la versión max sin ningún problema bueno pero entonces y frank que hace el max diferente a la versión normal bueno los principales cambios los mostraré ahora mismo vamos primero con la versión del menú bueno sin duda uno de los cambios que notarás no más al ingresar será el del menú ya que es diferente a la versión normal viéndose superior en lo gráfico claro que se puede ver una diferencia como pues se puede ver en pantalla ambos juegos están ejecutándose al máximo de los que pueden dar sus capacidades pero para nada es abismal la diferencia que se da entre los juegos como deciden los anuncios algo que tengo por seguro es que hay mejoras pequeñas en las texturas lo que hace que estén mejor definidas dándole a mi parecer un toque que lo hace más agradable al jugarlo porque observas algunas cosas que antes no veías con tanto detalle un ejemplo sería en esta parte del mapa donde a mi criterio se me hizo más notable ya que lo sentí mejor iluminado así que aunque es el mismo juego en teoría si hay diferencias gráficas a la hora de jugar pero tampoco pienso que se pueda hacer un cambio drástico desde cero porque se tendría que cambiar el motor gráfico cosa que por ahora veo muy complicada pero decir que hay algunas animaciones que son nuevas y las descubrirán a la hora de jugar que aunque no son increíbles por lo menos son distintas y dan más agregados para el juego lo que sí se aprecia bastante como cambios son los sonidos ya que las balas en su manera de apreciarse han cambiado de buena manera ahora algo que me dejó confundido es esa cosa que se puede ver en el cielo y la verdad no sé para qué eso simplemente es algo artístico y no tiene ninguna utilidad en el juego si alguien sabe de qué trata es agregado por favor podría explicarme en los comentarios que le estaré muy agradecido bien como dije hay mejoras gráficas que se pueden notar tanto como el sonido animaciones nuevas o sombras y más detalles en los gráficos pero y qué opinan los usuarios bueno para descubrir eso hice una pregunta de si me podían dejar sus opiniones del juego y estas fueron las respuestas que logré obtener y bueno esto me comentó energy mobile alto que yo lo leo es free fire normal con los gráficos al máximo pero con antialia sync casi los mismos movimientos en los autos cambia todo ya y si tiene un gran cambio no soy un hater ante el juego pero no aprovecharon esa tercera beta muy bien bueno gracias y si tienes razón en el punto de que se asemeja a hacer la versión base pero con mejoras gráficas o animaciones leves y lo de los autos lo noté más en la manera en cómo sonaban no tanto al manejarlo pero que sin duda estaba muy bien y bueno las betas ahí no podría dar mi opinión mucho ya que no suelo probarlas bueno y por último yo lo dejé de jugar por tres cosas hackers books hasta en el piso y los tóxicos bueno no leo lo demás por si alguien se ofende bueno difranx he terminado hay el tema de hackers si alguien ve este vídeo y usa hacks bueno eso es lo que causan cuando usan hacks que alguien al que le gustaba el juego lo termina abandonando por completo y miren el tema de los bugs espero que garena por lo menos lo haya corregido al 100% en la versión max y lo de los tóxicos es una pena pero es algo que siempre estará en cualquier juego que juegues bueno muchas gracias a energy mobile y gary smith por aportar lo que saben del juego y un saludo especial para tomadas tutoriales y gameplays ahora como resume todo lo que dije del juego pues sin dudas es una versión con mejoras gráficas y sonoras pero para nada te debes sentir mal si no lo puedes jugar ya que el cambio es mínimo y siento que el verdadero cambio de garena en vez de sacar esta versión hubiera sido la de corregir todos sus errores principalmente el tema de los hackers ya que free fire ganaría mucho al perderlos pero eso también tiene que venir de parte de su comunidad el querer mejorar pero eso no quita para nada que esté entre los mejores battle royale más famosos a día de hoy y pienso que la versión max tiene rango de mejora y seguramente le pondrán más novedades así que la seguiré de cerca y sin más recuerden me pueden decir difranx ha sido un frío inmenso y le estoy muy agradecido a mi hermano por ayudarme con el vídeo al ser el que probó las versiones maxi normales ya que tenía experiencia en el juego y podría notar mejor en las cosas así que muchas gracias por el detalle y yo apago visor